Carlos Ranís, exdirector del gobierno del Estado y del trabajador por más de 18 años y que consintieron también en representación, cabe destacar, de 200 personas, ex trabajadores que ya tenemos firmado su consentimiento para hacer un acto legal, pero nosotros no vamos a filtrar sus nombres ni tampoco vamos a filtrar quiénes son, pero de decidir tomar una vía legal lo vamos a contemplar. Y quiero comentar que la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 41, insisto C, indica que los estatutos de los partidos políticos establecen las obligaciones de sus militantes, entre otras, contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por sus normas internas, por sus estatutos. Y los estatutos del PRI, en su artículo 60, fracción octava, establecen que en el caso de los servidores de la administración pública, de mandos medios superiores y de elección popular, tienen una serie de obligaciones, pero el preciso A dice que deben de aportar mensualmente el 5% de su sueldo y dietas al partido, a través de los mecanismos que se fijen para dicho fin. Y es mereceder además aclarar que el Sistema Nacional de Cuotas y Aportaciones del PRI fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a la Ley General de Partidos, hace dos años, y que es totalmente legal, de acuerdo a la Ley General de Partidos y el mismo Instituto Nacional Electoral. Pero en otros órdenes de ideas, también tenemos que comentar que existe una ley de protección de datos personales del Estado de Chihuahua, y esta ley, en su fracción primera de su artículo tercero, establece como figura obligada de protección de estos datos al Ejecutivo del Estado.